...de anoche impidió en gran manera la realización de alfombras, pero dice que donde la devoción está, se puede. Y así, tres veces les deshizo el agua a las alfombras y tres veces volvieron los muchachos a encargarse de combatir a la influencia natural. Al mal tiempo, sin embargo, como lo dice el dicho, al mal tiempo buena cara. Los antigüeños son hombres y mujeres de mucha garra, salieron nuevamente a elaborar esas bellísimas alfombras que enmarcan esta Semana Santa y este Viernes Santo, sin lugar a dudas, al paso de Jesús Nazareno de la Merced y de la Santísima Virgen de Dolores por esta calle ancha. Que si estas paredes hablaran, Carlos, cuántas cosas nos podrían contar y sobre todo este árbol también tan antiguo llamado el pimental, que también pues nos tiene mucha historia. Alguien me decía cuando me trasladaba del parqueo para acá, me decían exactamente, mire, lo dejo en la ceiba del pimental. Pero bueno, mis amigos, estamos aquí en calle ancha de los herreros y la Semana Santa pues no estaría completa si no estuviesen las alfombras. Hay una persona que está así, ansiosa, ansiosa de participar y así que, o ansioso de participar, así que voy a trasladar ahora esta transmisión siempre en esta calle ancha de los herreros, con una persona que conoce muchísimo la historia de nuestro país, de Antigua, en fin. Así que depositamos ahora la transmisión en manos del profesor Juan Alberto Sandoval, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a esta transmisión. Profesor, qué gusto compartir con usted. Gracias, don Carlos de Triana y Carol Castro. Es realmente un verdadero honor estar en este punto de referencia para la Semana Santa guatemalteca, que se proyecta desde la antigua Guatemala, esplendorosa y solemne al mundo entero a través de los medios de comunicación. La calle ancha de los herreros es un lugar que, por el arte efímero que aquí presenta, es paso obligado de todas las procesiones, consagrando esta vía sacra por el trabajo de los artesanos que desde décadas han realizado estas ofrendas al paso de las distintas procesiones, particularmente esta mañana de Viernesanto, cuando la madera exuda el olor de los bosques y de las campiñas que rodean esta antigua ciudad que hoy nos acoge. Y precisamente vamos a entrevistar a uno de los maestros alfombristas que ha realizado una de estas obras de arte efímero en la calle ancha y que tiene un largo antecedente en cuanto a la elaboración de estas bellísimas alfombras antigüeñas. El maestro Jaime Rodríguez, quien nos acompañará dándonos alguna información acerca de esta alfombra que forma parte de la imagen que usted recibe a través de la televisión. Don Jaime, muy buenos días. Muy buenos días. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes aquí para poderles brindar información sobre lo que es las alfombras de la calle ancha. Hoy es un día muy especial para nosotros, el grupo de los que elaboramos la alfombra porque sufrimos por las inclemencias del tiempo, desde las 10 de la noche que estaba la lluvia y cesó a eso de la una y media a dos menos cuatro de la mañana. Y tuvimos que elaborar un trabajo con mucha fe de que íbamos a realizarlo y que iba a pasar el nazareno aquí y teníamos que hacer nuestra dedicatoria a él. Y fue algo especial y con todo el grupo con mucho sacrificio y con mucha fe. Y aquí está el resultado y tenemos nuestra alfombra para el día de hoy del paso nazareno a la merced. ¿Quedó la alfombra completamente destruida a partir de la primera elaboración, don Jaime? Pues sí, empezamos con el centro principal de la alfombra y quedó destruido con las lluvias que estuvieron azotando aquí en el antiguo Guatemala, eso de las 10 de la noche. Paró un poco, calmó y volvimos nuevamente a elaborar el trabajo del centro y lamentablemente la lluvia se volvió a arreciar y se volvió a destruir. Afortunadamente, ya la tercera elaboración de esta alfombra que ha mantenido el mismo diseño. ¿Cuántas personas trabajaron en la elaboración de este hermoso tapete que se tiende al paso de la procesión de Jesús Nazareno? Alrededor de 15 personas, familiares y amigos que siempre nos juntamos para esta oportunidad aquí en nuestra casa para poder realizar este trabajo de la elaboración de la alfombra de este Viernes Santo. Muy bien, don Jaime, agradecemos la información que usted nos da. Entiendo que esta tradición surge por la intención que por primera vez tiene su señora madre. Pudiéramos recordar el nombre de ella. Amada Quiñones de Rodríguez y hace 35 años inició ella con la elaboración de esta alfombra y año con año la fuimos agrandando y hasta ahorita es el trabajo que realizamos en el tamaño de la alfombra. En nombre de todas las personas que visitamos la antigua Guatemala esta mañana y de los devotos de Jesús de la Merced, le agradecemos esta ofrenda que usted ha realizado en compañía de su familia y de los vecinos y que va a engalanar el paso de la procesión de penitencia de Jesús Nazareno de la Merced. Mientras tanto, trasladamos los micrófonos a Carol Castro, que se encuentra en una ubicación distinta para trasladar a ustedes las impresiones que se viven en la calle ancha de los herreros esta mañana de Viernes Santo. Gracias, profesor Sandoval. Pues, sin lugar a dudas, son muchas las personas que se han hecho presentes en esta mañana a la antigua Guatemala. Pero dentro de estas casas también se entreteje mucha historia. Y Viernes Santo es un día especial para la gastronomía guatemalteca, especial de esta época. Recordemos que estos son los días especiales para que nuestras abuelas, nuestras madres, preparen esos platillos tan ricos, especiales. Pescado a la viscaína, pescado envuelto en huevo. ¿Cómo no hablar también de un delicioso fresco de Súchiles en estos días tan calurosos? Así es que toda esa herencia gastronómica nos las han ido heredando nuestras madres, nuestras abuelitas. Y también algo importante que debemos de notar son esos huertos caseros que se han ido elaborando a lo largo de estas semanas de cuaresma. ¿Por qué no hablar de esas milpitas que hemos puesto en nuestros altares de velación domiciliares? Esa imagen de Jesús Nazareno que hemos guardado a lo largo de décadas y por qué no decirlo de repente de siglos y tenerlo a la veneración en nuestro domicilio. Son muchas las historias que se entretejen también en estas antiguas casas de la calle ancha de los herreros. Y también pues todas estas personas se han aprestado a las calles ya dejando lista la comida típica de esta temporada. Carlos de Triana también nos tiene una entrevista especial con personas que se han abocado a estas calles a hacer estas bellísimas alfombras de acerrín y pino. Así es que vamos con usted, Carlos. Muchísimas gracias, Carol. Bueno, pues nos hemos trasladado para ver una de las alfombras que indudablemente es el producto de un gran esfuerzo de la familia Álvarez. Don Luis, buenos días. Nos decían y nos contaban que realmente la naturaleza como que les jugaba una mala pasada esta noche. Esta noche la naturaleza nos puso a prueba. Puso a prueba, yo creo, la fe, el coraje. Estaba acompañado de un grupo de jóvenes que tenían esa voluntad de querer mostrar lo que pueden hacer unas manos jóvenes. En lugar de violencia pueden transformar un poquito de acerrín, lo insignificante del acerrín, para mí, en una obra de arte. Don Luis, entiendo que cuando la devoción es firme, todo se puede y ustedes lo han demostrado. Esta es una maravillosa alfombra que contra viento y marea, aunque usted no lo crea, mi querido amigo, me imagino que el trabajo, no sé cuántas veces les deshizo el agua, la alfombra, y no sé cuántas veces ustedes lo intentaron hasta que lo lograron y vencieron a la naturaleza. Hoy intentamos tres veces, pero como vuelvo a repetir, estaba acompañado de un grupo de jóvenes, con una voluntad y que los que me animaron a que podíamos hacerlo. Y hoy teníamos planificado hacer 30 metros, y hoy hicimos 37 metros. Ese es un milagro. Y todo esto es para la honra y gloria de Dios, porque a él le debo todo. Y a través de esta alfombra lo quería alabar, lo quería glorificar. Y hoy lo alabo y lo bendigo y lo glorifico. Gracias, Don Luis. Don Luis, lo veo muy emocionado. Las lágrimas casi afloran en sus ojos. ¿Cuánto tiempo de hacer esta alfombra continuamente? Llevamos más de 20 años aquí. Tenemos, estamos ajustando ahorita como 17 años de estarla haciendo. Antes en otros sectores, con otro grupo de amigos la hacíamos. Desde hace 16 años estoy con mi familia, con mis hermanos, con mis sobrinos, con amigos, con mis cuñados, con mi esposa, con mis hijos. Don Luis, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Porque quiero agradecer todo lo que Dios me da. Y no puedo, no sé cómo agradecérselo y he tratado de que a través de mi trabajo, a través del trabajo de mis hermanos, a través del esfuerzo que hicieron esta noche, poder agradar, darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos, por la salud que tenemos. Hoy tenía un significado especial esta en mi alfombra porque cuento con un nuevo familiar en mi familia. La hija de mi hermana nació ayer, precisamente un jueves santo, y luchamos hasta el final. Y yo creo que ese fue el ángel que nos ayudó a no hacer solo 30, sino 37 metros. Una de las cosas que distinguen al ser humano es luchar una, dos, tres, mil veces, no importa, siempre y cuando el propósito sea de positivismo. Y en este caso una devoción extraordinaria a la que ustedes han manifestado. 37 metros, 37 metros. Bueno, mi amigo, queremos felicitarlo. Y si usted me lo permite, si usted me lo permite, quiero darle un abrazo en nombre de la televisión guatemalteca de Canal 7 Hoy, presente en Antigua Guatemala. Y, por favor, fuera de nuestras fronteras, el canal 429 más Direct TV está transmitiendo este momento especial. Si usted tiene personas, amigas o familiares que estén fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, en Canadá, sería usted tan gentil de enviarles un saludo. Yo sé que muchos están añorando estar aquí en Guatemala. Gracias por esta oportunidad. Saludo a mi hermano Sergio. El año pasado estuvo con nosotros por aquí. Él está en Nueva York. Hoy, a través de la televisión, te queremos mostrar lo que hicieron tus sobrinos, lo que hicieron tus hermanos, tus cuñadas. Toda esa gente que nos juntamos aquí los jueves santos, te queremos mandar un gran saludo y decirte y repetirte que tenemos un nuevo miembro en mi familia. Y a todos los guatemaltecos que están allá, mostrarles a través que en Guatemala hay gente buena, que hay jóvenes que todavía quieren trabajar, que quieren cambiar la violencia por el arte. Y hoy, a través de esta alfombra, un grupo de jóvenes mostró que hay gente buena todavía en Guatemala. Eso es cierto. Hay gente buena en Guatemala. Tratamos nosotros de incluirnos en ese grupo grande de personas buenas, que tratamos de construir cosas positivas, de construir. Y esta es una de las labores que la televisión guatemalteca realiza, no solamente en esta época del año. Todo el año, toda su historia ha sido de positivismo, influir positivamente en los cambios de conducta de las personas. Es lo que hace la comunicación, es lo que hace la televisión guatemalteca. Por eso nos sentimos orgullosos y felices de ser parte de este medio de comunicación, que con más de 56 años de presencia en el país, ha trabajado siempre entusiastamente por los intereses nacionales. Don Luis, déjeme que le dé un abrazo. Se lo merece nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Gracias, don Luis. Y por favor, un abrazo a cada miembro de la familia. Un besito al angelito que acaba de llegar, ¿sí? Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta tradición y esperamos que los canales nacionales tengan todo el apoyo. Porque, vuelvo a repetir, los guatemaltecos somos capaces de hacer grandes cosas cuando nos lo proponemos. Así es. Ustedes llevan 16 años haciendo esto. Nosotros, 28 de estar con el pueblo guatemalteco en cada Semana Santa en estas tradiciones. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gracias, don Luis. Felicitaciones. Queridos amigos, ven ustedes qué hermoso trabajo. Qué arte más lindo. Es un arte efímero porque cuando Jesús de la Merced pase por aquí, no quedará nada más que la devoción y la entrega de todo un grupo de personas que cree, que tiene su creencia, que tiene su fe y su devoción. Carol, está en otro punto para continuar esta transmisión. Carol, continúe usted por favor. Gracias, Carlos. Pues, definitivamente el fervor, la fe, la tradición de todo el pueblo guatemalteco es grande. La visita antigua a Guatemala de parte de las personas es inmensa y definitivamente nos visitan de la ciudad y de fuera de nuestras fronteras también. Hoy, pues, estamos acompañados de la grata presencia de una persona acá. ¿Cuál es su nombre? Soy la Esperanza Gálvez de Abril. Doña Soyla, ¿desde dónde nos visita? Fíjese que yo soy pura antigüeña. ¿Es de acá, de Antigua? Sí, cuadra de aquí. Sí. Ah, muy bien. Cuéntenos, ya que es antigüeña, que usted es partícipe de las tradiciones de esta calle ancha de los herreros, ¿cuál es la fe y la devoción que todos ustedes, vecinos, prestan a Jesús de la Merced? Pues, fíjese que en realidad es de mucho respeto, pues, en mi caso, ¿verdad?, en tiempos de tribulación, pues, ahí sé que yo voy con Jesús, ¿verdad?, y ya cuando salgo, pues, ya salgo con aquel ánimo y todo, ¿verdad?, sí. Es de mucho respeto para todos los antigüeños, sí. Usted ha inculcado en su familia, en sus hijos, esta tradición, cuéntenos, aparte de todo, hablábamos hace un momentito, toda esta gastronomía que es especial del tiempo de Cuaresma y Semana Santa, ¿qué preparan en casa?, ¿cómo se preparan ustedes para este Viernes Santo? Pues, fíjese que es de hacer mucha comida porque vienen mi familia, mis hijos, mis nietos, primos, viene mi sobrina de Estados Unidos, de Los Ángeles, y entonces es de cocinar el pescado a la viscaína, mole, molletes y otras cosas, ¿verdad?, sí. Muy bien, quisiera que le hiciera una cordial invitación a todo el pueblo católico de Guatemala, que se haga presente en estos días santos a Antigua Guatemala. Sí, pues, hago un llamado a todo el pueblo católico de Guatemala y de, y de, fuera de Guatemala, la verdad que visiten nuestra Antigua, que la verdad es que es de, de mucho respeto, de mucha devoción para, para todos los antigüeños. Sí, es un placer tener a muchos extranjeros aquí con nosotros, que es un lugar muy turístico. Sí. Muy bien, doña Sonia, muchas gracias, y el profesor Sandoval, doña Zoila, muy bien, doña Zoila. El profesor Sandoval también nos tiene algunas otras apreciaciones, así es que adelante, profesor Sandoval. Gracias, Carol. Efectivamente, la calle ancha de los herreros se encuentra llena de devotos que asisten esta mañana de Viernes Santo a presenciar el paso de la procesión de penitencia con Jesús Nazareno de la Merced, que perteneció a este barrio de San Sebastián cuando estuvo siendo objeto de veneración en la capilla de la iglesia de San Jerónimo, por lo que esta imagen es muy querida y venerada por todas las personas que esta mañana se encuentran vistiendo el traje de penitentes para llevar en hombros a la consagrada imagen. Pero los turistas que vienen desde el extranjero se asombran al observar la piedad de los artistas que realizan estas ofrendas plasmadas en las antiquísimas alfombras coloridas por demás, que es la forma en la que los antigüeños presentan a las imágenes de pasión sus peticiones y sobre todo la forma con la que se comunican con lo divino. Esto es una característica muy especial de esta ciudad y por supuesto el colorido y el aroma de los materiales que se utilizan son características de una Semana Santa antigüeña única e irrepetible en el mundo. Los serrines pintados de color, la brillante y dorada flor de chilca que se utiliza con hoja de pino, con verduras y otros elementos que le dan una fragancia muy especial a estos tapetes que separan a lo sagrado de lo profano en su transitar por estas calles de la antigua Guatemala y particularmente en un punto de referencia como este en la calle Ancha de los Herreros, que no formaba parte del casco histórico original de la ciudad de la antigua Guatemala y que fue asimilado como un barrio de la ciudad recientemente, pero que era el espacio en donde bajo el pimental que es la característica de este punto, los caminantes que salían hacia Parramos, hacia Chimaltenango, pasaban santiguándose en una cruz de madera que según las crónicas coloniales tembló y que forma parte de la historia de las cruces portentosas de la antigua Guatemala. Don Carlos de Triana, es un gusto estar nuevamente con usted y le traslado la señal de la transmisión en estos momentos. Bueno, pues muchas gracias profesor Sandoval. Aquí tenemos a dos grandes artistas también de antigua Guatemala, estas alfombras, la que está delante de mí y atrás de mí, vamos a verla en un momento más. Quiero conocer los motivos de cada uno de ustedes para realizar alfombras tan hermosas, cómo se preparan, de qué manera han aprendido ustedes este arte. Muy buenos días, antes que todo, gracias por la entrevista y es una elaboración que viene desde la fe de uno, de la tradición y que uno siempre tiene la devoción de venir y hacer el alfombre a Jesús de la Merceda, más especialmente cuando lo hacemos de madrugada y nos vamos preparando a medida de un mes en la elaboración de moldes, de acerrín, el teñimiento de acerrín propio. ¿Cómo se hace la base? ¿De qué está hecha la base? Bueno, la base está hecha, tenemos un diseño ahorita básico en lo que es Jesús y el Espíritu Santo y lo tenemos detallado con aves para que significa para nosotros la paz. Bien, muchas gracias por concedernos estos minutos, fue difícil esta noche, ¿verdad? Sí, fue difícil, la lluvia nos agotó, estuvimos varias veces intentando y siempre arrastraba en la acerrín y estuvo difícil esta noche. No podemos obtener totalmente los detalles de esta alfombra, pero lo que es importante es la tenacidad y el deseo de hacer las cosas en favor de una devoción y de una tradición. ¿Quiénes trabajan aquí? ¿Cuál es la familia que trabaja aquí? ¿Amigos? ¿Qué es? Más que todo amigos y ese principal que invito a todos es la familia Marroquín. Muy bien, ¿y cuál es tu nombre? Francisco Marroquín. Don Francisco, muchísimas gracias. Un hombre joven realmente, gracias Francisco. Que el Señor te ayude para continuar con esta obra especial. Mi amigo, ¿quiere usted venir aquí conmigo? Usted tiene, usted es el de la alfombra de atrásito, dice, ¿eh? No, es la... ¿La misma? Sí, el de atrásito, mi hijo. Es su hijo, ¿y usted le enseñó a trabajar esto? Pues viera que él, de él mismo nació, él mismo aprendió, ya que yo lo admiro y lo que trato es apoyarlo, ¿va? Ya que esta es la tercera alfombra que se hace por consecuencia de la lluvia, ¿va? Entonces, él desde pequeño creó esa fe en nuestro Señor Jesucristo y gracias a Dios sigue al pie y le ha nacido algo especial en su corazón, sus sentimientos y aquí está presente. Muchas gracias, oye, le felicitamos y por favor, mantenga siempre esa corriente de devoción en su hijo, lo felicitamos por ello. Amigos, Calla Ancha de los Herreros está plena, llena de muchas voluntades, voluntades por construir, por hacer cosas hermosas. Y entonces, vamos a otro punto de esta Calla Ancha de los Herreros con Carol Castro. Carol, continúe usted, por favor. Gracias, Carlos. Bien, pues nos encontramos aquí con el señor Orenos Ordóñez, quien ha realizado esta bellísima alfombra que vemos aquí en nuestras espaldas. Don señor Orenos, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señor. Y a ustedes también bienvenidos a esta linda ciudad de Antiguo, Guatemala. Muchas gracias. Estamos aquí apreciando este bellísimo arte efímero que usted ha realizado. ¿Cuántos años tiene usted de realizar estas alfombras? Pues tenemos 35 años de estarlo haciendo, señor. Sí, así es. ¿Cuánto tiempo les lleva la elaboración de esta alfombra? Pues fíjese que nos lleva algo de tiempo porque el asunto está en que hay que preparar los colores, preparar los moldes, planificarla. Fíjese que hay moldes que los principios no pueden hacer desde ya para el año entrante, ¿verdad? Porque los moldes son originales y no los puedo hacer a última hora porque al hacerlos a la última hora se hace un poco con un poco de precipitación y no salen bien. Los moldes y las guardas de esta alfombra son elaboradas por usted, por su familia, porque tenemos casos en donde hay personas que las compran. En este caso, ¿usted las elabora y desde cuándo? Bueno, yo las elaboro, ¿ah? Como ya definitivamente como un mes de anticipación, señor. Así es. Bueno, pues, anoche ustedes fueron víctimas del mal tiempo, tuvimos lluvia. Cuéntenos alguna anécdota a este respecto porque veo que esta bellísima alfombra tiene mucho trabajo, tiene mucha minuciosidad, tiene mucha elaboración. ¿Desde qué horas están ustedes elaborando esta bellísima alfombra? Sí, la principiamos de hacer a las ocho de la noche, pero la lluvia no fue pues una cosa como para pensar de que no se podía hacer. Era cuestión de tener paciencia, ¿verdad? Porque cuando la lluvia cae por la noche, en la madrugada siempre se quita, ¿verdad? Entonces, nosotros esa esperanza teníamos y así fue. A las dos de la mañana se quitó y entonces empezamos a dar lo más rápido posible y entonces la dejamos como usted la ve. Sí, así es, señor. Señor Orenos, ¿ha delegado usted en sus hijos, en sus nietos este bellísimo arte? Pues, sin uno de mis sobrinos estoy tratando de que les guste y a uno de ellos ya le gusta bastante y me deja bastante complacido porque le ha tomado bastante cariño y como eso lo que se necesita es cariño, amor, porque si no se tiene algo dentro de uno, una persona que no sienta eso no lo puede hacer, señor. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, señor Orenos, por concedernos su tiempo. Siga adelante. Gracias por permitirnos llevar hasta los hogares guatemaltecos esta bellísima alfombra. Vamos con el profesor Sandoval, que está en otro lugar de esta calle ancha de los herreros. Sin lugar a dudas, la Semana Santa es la fiesta que parte en su esencia de la espiritualidad más profunda en donde se combinan indisolublemente las ancestrales creencias mayas con el cristianismo occidental. Vamos a ir a un breve receso. Vamos a volver con ustedes, estimados televidentes, después de unos instantes para trasladarles ya las primeras incidencias de la aproximación de las andas de Jesús Nazareno de la Merced. La sentencia ha sido dictada y Jesús condenado a muerte. Recordamos hoy el primer Viernes Santo de la historia con el paso procesional de Jesús Nazareno de la Merced de la Antigua Guatemala. Ya volvemos. Queridos amigos, continuamos en calle ancha de los herreros. Hoy comparto con el señor Yuri Díaz, antigüeño, guatemalteco, residente en Las Vegas, Nevada. Él me hablaba acerca de cómo a través de DirecTV 429 más, él ha podido estar en contacto con todas estas transmisiones especiales. Así que, ¿cuál es su impresión ahora, don Yuri? Oh, muchas gracias por la entrevista. Le mando un saludo a todos mis compartidos allá en los Estados Unidos. Más a la gente que realmente no puede venir y disfrutar esta Semana Santa en vivo. Pues, gracias a Dios, desde hace años, DirecTV tiene un programa, un canal que nos da toda la información de Guatemala y realmente yo hace dos años no pude, no tuve la oportunidad de venir aquí y vivir esto en vivo y DirecTV y los canales guatemaltecos me dieron la oportunidad de vivirlo en mi casa, pues, y algo que nos llena a todos los guatemaltecos de mucha satisfacción y orgullo y de muchos recuerdos, pues, porque ustedes se han encargado de llevarnos toda esa información y todos esos lindos programas que tienen en esta cadena de televisión. Quiero preguntarle que, ¿cómo usted se enteró de los cortejos procesionales en la capital? Usted me contaba fuera de cámara que usted pensaba que el mundo de la devoción y de la tradición de procesiones era únicamente en Antigua. Pues, le voy a contar hace dos años por motivos de circunstancias que no se dieron, pues, no pude venir a la Guatemala a celebrar la Semana Santa. Yo soy antigueño, siempre he vivido acá y he pasado mis Semanas Santas en Antigua. Nunca había experimentado algo tan lindo como son los cortejos procesionales en la ciudad capital y hace dos años, por motivo por el cual yo no pude venir aquí, por medio de DirecTV, me di cuenta que realmente la capital tiene unos cortejos procesionales increíbles y únicos e impresionantes por la cantidad de gente, la andarías, la música, todo es algo impresionante. Y ayer, gracias a Dios, tuve la primera oportunidad de ir a la capital y ver la procesión de Candelaria, que algo que me llenó de mucho orgullo y, como dicen, se mencionó la piel de gallina porque es algo muy lindo, hermoso y veo que realmente la capital tiene unos cortejos procesionales muy grandes e impresionantes y hermosos. Don Yuri, dígame nada más, ya estamos a punto de terminar esta entrevista, ya oímos el pregón. Don Yuri, dígame, ¿es importante que a través de DirecTV 429+, la televisión guatemalteca proyecte lo que es la verdad del guatemalteco? Porque a veces nos hacen mala fama, pero yo creo que somos muchos los buenos en Guatemala. Yo sé, el DirecTV ha hecho una gran labor y los canales guatemaltecos han hecho una gran labor en este sentido y yo los inserto que continúen con esta gran información, con este gran trabajo que han hecho porque nos han acercado más y más a Guatemala y realmente yo de parte de todos mis paisanos que están en los Estados Unidos que no pueden venir, les doy realmente las gracias y que Dios los bendiga y que sigan haciendo esta gran labor para todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, muchas gracias Don Yuri, le agradezco mucho estos minutos. Gracias Don Carlos, no lo bendiga. Gracias a usted y a todos los paisanos fuera de nuestras fronteras, nuestra transmisión se origina desde la unidad móvil porque el cortejo procesional está cerca en Calle Ancha de los Herreros. Nuestras cámaras empiezan a recibir las primeras imágenes de las andas procesionales que portan a Jesús Nazareno de la Merced en su procesión de penitencia y las calles de la antigua Guatemala inundada inundada de fervor por esta imagen de Jesús con la cruz a cuestas que una mañana de Viernes Santo sale a cumplir nuevamente su sendencia, llama a la conversión a todas las personas que se han congregado en esta emérita ciudad de la antigua Guatemala. Las coloridas alfombras con texturas especiales, el incienso y el pom que van a saturar de fragancias especiales este día, el colorido de los trajes de los penitentes que forman valla en dos filas enmarcando el espacio sagrado de la procesión con la función didáctica de los pasos que nos reseñan cada una de las instancias previas a esta cruel sentencia de Jesús previo al momento de cargar con la cruz a cuestas y salir en la vía sacra hacia el Calvario. Las calles de esta ciudad con sus techos de cubierta simple y sencilla con teja, la bugambilia y el colorido de matilizguates y jacarandas le dan una apariencia especial a esta procesión que transita por la mayoría de las calles principales, absorbiendo a todos los vecinos de esta ciudad y a todos los turistas que asombrados ven la coordinación de los cargadores. guardios del Gem guardios del Gem guardios del Gem Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y definitivamente es un llamado a la conciencia de todas las personas que hoy en día Pues están llevando a cabo tanto acto delictivo Y que han lutado a las familias guatemaltecas con tanta violencia Es un llamado a la reflexión para que respetemos a nuestro prójimo Para que hagamos caso de ese segundo mandamiento Amarás a tu prójimo como a ti mismo Así evitaremos matarlo, evitaremos herirlo, evitaremos mentirle Y vemos como Jesús Nazareno de la Merced Con esa túnica roja propia de este Viernes Santo Camina a través de esa vía dolorosa A través de esa calle de la amargura Bendiciendo estas calles empedradas de la antigua Guatemala Dirigiéndose dentro de pocos minutos a esta calle ancha de los herreros Hace algunos años Monseñor Mario Cardenal Casariego Pronunció estas palabras Justamente en la consagración del Señor de la Merced Si hemos bendecido y simbólicamente consagrado Esta sagrada imagen Tenemos nosotros también, hijos queridos El deber de renovar nuestra consagración de cristianos Hagámosle en silencio Pidiendo al divino Señor La paz La paz que tanto tiempo venimos anhelando Y eso es parte de lo que apuntaba La violencia imperante en nuestro país Ha alterado nuestra paz ¿Cuántos años entonces venimos en procura de esa paz? Solo podremos lograrla cuando nosotros interiormente cambiemos Y sintamos que quien nos rodea Es nuestro hermano, es nuestra familia Es nuestra nación, es nuestro país Somos parte de este país Y como tal, debiéramos procurar Verlos de frente, verlos a los ojos Estrecharnos la mano Pero con honestidad Que nazca de nuestro corazón Es la paz que queremos Es la paz que necesitamos Es la paz que debemos dejar A quienes vienen detrás de nosotros En esta transmisión vía satélite La televisión guatemalteca les lleva ahora ese perfil Tan venerado en antiguo Guatemala Y ahora estoy seguro En el mundo entero Gracias a estas transmisiones de la televisión guatemalteca Hay aspectos y detalles Que debemos marcar Hablábamos de su mirada La mirada del nazarero de la Mercedes Impresionante Penetra Es profunda En el madero de la cruz Bajo su mano Hay una mariposa Y también en la manga derecha Hay otra mariposa ¿Por qué la mariposa? ¿Qué significado tiene? Porque en este manto En esta túnica Simple, sencilla De color rojo Sin ningún ornamento Solamente la mariposa Profesor ¿Por qué la mariposa? Es una oración Es una ofrenda de algún devoto Que en la materialización De este animalito Refleja el espacio De transportación de la oración Hacia lo divino Las antiguas culturas Entendían A la mariposa Como una mensajera Que desde lo terrenal Por su vuelo ascendente Vertical Llegaba hasta el espacio divino En donde una deidad creadora habitaba Por lo tanto Como elemento de síncresis Religiosa y cultural Vemos En este Objeto En este símbolo La representación De una ofrenda Que se materializa De uno de los devotos De esta imagen Y que no es solo una Son dos ofrendas Las que lleva la imagen Una en su cruz Y otra En la túnica Que le reviste Y que seguramente Será La ofrenda Anónima De una Familia devota De la antigua Guatemala Que rinde tributo A esta imagen A través de ese elemento Vemos en las pantallas Esa mirada Bellísima De nuestra madre De los dolores Derramando esas lágrimas Detrás de su hijo Jesucristo En ese camino Hacia el Gólgota Las tardes de Viernes Santo Son particularmente Diferentes A los otros días De Semana Santa Ya que Nos dan un aviso De lo que sucederá En esta tarde A las 15 horas Cuando Todo esté consumado Ya se deja sentir Ese ambiente De luto En todos nosotros Los guatemaltecos Católicos Que participamos De estas Actividades Con tanta fe Y con tanta devoción El tiempo calmó La lluvia Dejó Entonces Elaborar Estas alfombras Que ahora Después del paso De Jesús Los colores Se han mezclado Los colores Son otros Las formas Son otras Arabescos De otra naturaleza Pero siempre Con la misma Devoción Igual que el Para el Nazareno Igual Para la Dolorosa Queremos saludar A la familia Montiel De aquí De Antigua Guatemala Que un poco más adelante De donde nos encontramos Ubicados Siempre en esta Calla ancha De los herreros Vieron frustrados Sus deseos Cuando elaboraron Varias veces La alfombra Y la lluvia Les destruyó La misma Después de 80 años Consecutivos De elaborarla Fue rota La tradición Pero ellos Insisten Y esta tarde Para el señor De San Felipe Ahí estará La ofrenda De la familia Montiel Los abrazamos Les decimos Que les admiramos Que lamentamos Lo que sucedió Pero también Les motivamos Para seguir adelante Les quitamos Les matanas Los abrazamos De la familia Los abrazamos Les matanas